Hola, soy Mariano de restaurante Mesón La Torre y vamos a hacer hoy una alcachofa a la murciana. Empezamos limpiando las alcachofas, las metemos en el agua con un poco de cítrico para que no se pongan negras. Cuando las tenemos todas peladas, las vamos escardando y dejamos hervir aproximadamente unos 30 minutos, 35 minutos. Pelamos el tomate para que no nos salga la piel y cortamos pequeñito. Y a continuación partimos unas cebollas tiernas, muy pequeñitas. Bueno, ya tenemos hiriéndose el tomate y la cebollita hasta que se quede bien pochado. Vamos a meterle también dos dientes de ajo y unos pocos piñones, todo a sofreír y a rehogarse. Le echamos el vino blanco. Una vez terminada la salsa, metemos las alcachofas y añadimos un poquito de agua para cubrirlas y que se reoven con la salsa, que se queden más o menos cubiertas para que se maceren con la misma salsa. Bueno, ya están terminadas y ya emplatamos. Listas para comer ya. Bueno, el origen de las alcachofas viene de la tradicional comida que hacía mi madre. Fue la apuntadora de este local y fue la que nos enseñó. La salsa murciana es una base para muchas de las comidas que se hacen típicas murcianas.